Como todos los viernes nos acompañan los arcanos, pero esta vez vamos a conocer más sobre los arcanos. Los arcanos permanentemente los atienden a ustedes, los asesoran, los aconsejan. Han hecho aciertos sorprendentes desde que me acompañan los viernes. En estos cinco minutos que faltan, chambearíamos pues, ¿no? ¿O no? Tú mandas, tú mandas. A ver, vamos sacando las cartitas. Quiero hacerle dos preguntitas yo ahora. En los últimos días ha salido en los diarios información sobre la conductora Laura Bosso. Esta mujer que tiene tanto éxito afuera y tantos problemas en el Perú. La información que sale es que irreversiblemente se va a ir a Santa Mónica. Eso es lo que dicen los diarios, ¿no? Yo lo que quería saber es que, de acuerdo a su tarot, ¿qué va a pasar con esta mujer en los próximos días con Laura Bosso? Va a continuar con su arresto domiciliario, cambian las cosas, se va del país, la absuelven, qué sé yo. No sé qué sale. Salen cosas genéricas, pero interesante saberlo ante tanta especulación. Laura Bosso sometida al tarot de los arcanos. Bueno, eso es Santa Mónica. Acércate un poquito. Sí, perdón. Lo de Santa Mónica no creo, sinceramente. No veo cárcel. No vemos cárcel para ella, ¿no? Y un viaje, sí. Sí. Viaja. En cuanto pueda se va. Se va, en cuanto pueda. Pero que esperemos a que ella esté, pues, dos años, cinco años tras las rejas, sinceramente no lo vemos. No va a ir a Santa Mónica. De acuerdo al tarot, ¿no lo ven? No. Por lo menos no lo ven en esta oportunidad. No, en esta oportunidad no. ¿La ven viajando? Sí. Así es. Stuart en este momento está usando un péndulo. Lo está girando. ¿Lo está haciendo girar? No, no, solito. Ah, solito. Lo sostiene y gira solo. Sí, gira solo. Lo que más bien, lo que va a suceder con ella es que más adelante, ella dice que he cambiado, que ya no soy la misma de antes. Pero sí va a ser la misma de antes. Sí, por su carácter. ¿Qué pasó con el péndulo? Le pregunté en cuanto a prisión. Para ella. ¿Prisión? Dice que no. No, no, no. Bueno, que ya está encerrada. Claro, está encerrada, pero digamos, prisión tras las rejas de un penal, no. Gracias por acompañarme y gracias por compartir con ustedes esta entrevista. Gracias. Gracias.